Toda la gente tiene el derecho de criticar, inclusive es más fácil criticar que hacer una autocrítica, un autonómico, análisis y pensar en otras cosas. Vuelvo a decir, nosotros fuimos a la Libertadores contra un equipo chileno. ¿Ustedes se acuerdan qué resultado fue allá? ¿Cuántas oportunidades de gol tuvo el equipo? Cuatro. Bueno, venimos aquí. El equipo iba ganando dos cero. ¿Cuántas oportunidades de gol tuvo? Otras tres, pero clarísimas, clarísimas, de veras. Sale un jugador expulsado, se descompone las cosas y ya. La otra, con Cachampions. El resultado aquí, ¿cuál fue? Uno cero. Y fue con el primer equipo. Y yo creo que la eliminatoria se perdió aquí, porque nos sacamos más ventaja con el primer equipo. Pero bueno, vamos al segundo partido. Uno cero a favor. Y les estábamos dando un baile, por el amor de Dios. Un verdadero baile. Inclusive con dos, tres oportunidades más de gol claras. Un baile. Y ¿sabes por qué digo esto? Porque cuando estaba el juego aquí de la Libertadores contra el equipo chileno, íbamos ganando dos cero. Los que estaban narrando el partido hablaban maravillas. Qué bárbaro, qué muchachos, qué equipo. Tiene razón el méndigo Tuca en ponerle, darles la oportunidad. Qué bárbaro. No, hombre, mira. No, si hubieran hecho estos goles. No, ya sería una goliza y esto. Quedamos eliminados. Pendejo del Tuca, ¿por qué los puso idiota, desgraciado, no da valor a la Libertadores y esto y todo? Voy a la otra. Mira nada más qué toque. Ya dieron 30 toques el equipo contrario. No agárrala. Pero qué bárbaro, qué genio es el Tuca de ponerlos. Y no aquellos que ganaron nada más de uno cero. Un hombre, qué genio. Eliminado. Hijo, qué burro el desgraciado del Tuca. ¿Cómo es posible que ponga esto? No, no, no. No quiere. No da valor. Esto es. Pero está bien. Este es un riesgo. Y este riesgo lo tomamos entre todos. Y de ahí sacamos conclusiones. Para ver quién realmente tiene patas, madera, como decimos en el fútbol, capacidad para pertenecer a este equipo, a esta institución. Y cómo, carajo, voy a hacer, tienen que jugar. Ahora, si a la hora de la eliminación un tipo quiere agarrar y matar a los muchachos porque se les da la oportunidad, es su bronca. Es su interés porque quiere muchas veces que el equipo pase en mexicano solo por el interés de su compañía. Pero nosotros también tenemos interés, nosotros también tenemos objetivos claros y tenemos que poner a la gente a jugar. Y ahora, como ustedes, también así fue. Ninguno de ustedes ha tenido que así, entró y órale, ve a trabajar así. No, tuvieron que picar piedras también o no. O ir a un lugar donde no tenían que ir. Pero fueron y fueron y fueron y fueron y fueron y hoy están aquí. Y son todos, somos todos. Pero lo que me irrita es esto, lo que me molesta. Lo que me molesta. De que están chingue, chingue, ¿por qué no juega un jugador? Y cuando se les pone, dice que uno está menospreciando a la competencia. Hace seis años me dijeron lo mismo, en Pumas. Y hoy son jugadores seleccionados. Y jugadores que ve a comprarlos, a ver cuándo te venden. A ver cuánto te vende un Cortés. Si es que te venden, un Cabrera, un Luis Fuentes, el Grandote Centro Delantero, Emilio Rantia. O sea, y varios. Y si tenían 16, 17 años, 18, 19. Y ahora, ahora nadie es capaz de llegar y decir, fue el tú que el idiota. Ahora, ahora sí no. En el momento, sí fue el desgraciado. No valora el campeonato que tiene, que está discutiendo. Y hoy en día, que algunos inclusive son seleccionados, cuando han dicho que yo me atreví a ponerlos. ¿Y cómo voy a chingar saber si los jugadores tienen la capacidad para representar a una afición como esta, a una institución como esta, si no juegan? Bueno. Miren. Gracias por ver el video.